Para vivir en tu piel, dime que necesito, princesa divina, cuál es el requisito para caer en tus brazos y mirarte a los ojos muy enamorado, dime que hace falta cuál será la manera mejor para decir que te amo, soy soñador y romántico y lo imaginaré. Te llevaré un ramo de rosas, una estrella hermosa y la pondré a tus pies y el rojo es el color perla con alas y es que dan. Te llevaré a otros mundos extraños, borcados, cóminos, muy finos, hechos de enamorado, por lo que sientes tú, por lo que siento yo. Escribiré mis canciones que abren de tus ojos y tu risa feliz, no pararé de mirarte cuando yo te amo. El amor es así, entre tus pupilas la llama te crece por siempre y en su marco. El amor es por lo que sientes tú, por lo que siento yo, para vivir en tu piel, para vivir en tu piel. El amor es así, entre tus pies y tu risa feliz, tu risa feliz, no pararé de mirarte cuando yo te amo. Veniré a ti, entre tus pupilas la llama te crece por siempre y en su marco. El amor es así, entre tus pupilas la llama te crece por siempre y en su marco. Gracias por ver el video.